La extorsión que viven los habitantes de Puerto Morelos por parte del ayuntamiento pone en peligro la vida de cientos de trabajadores de la construcción, tal como pasó en agosto pasado en la plaza del Superaquí, donde murió un empleado. Los ciudadanos que pretenden construir en sus viviendas son víctimas de extorsión por parte de los inspectores de desarrollo urbano y protección civil, ya que a pesar de todos los permisos, se dedican a inventar fallas para obtener la famosa mochada por parte de trabajadores y propietarios. Así lo comentó el ciudadano Víctor Zanabria Paredes. Vamos a haberte dado cuenta en el recorrido que hicimos, no todo mundo cumple con las normas de seguridad que deben estar implementadas en cada obra. Los inspectores pasan de manera continua en todas las obras y las obras siguen con esas irregularidades. Lo único que significa esto es que no están cumpliendo con el reglamento y les están pidiendo la clásica mordida. Más o no sé, ¿qué cantidad de pesos pasan? Mira, con lo poco que he podido platicar con otros albañiles, bueno, con albañiles son alrededor de 300, 500 pesos más o menos. No, por obra, pero pasan de manera continua. Aseguró que llegan sin ninguna orden ni los protocolos a seguir y si no le das el dinero al momento, clausuran la obra sin argumentos. Agregó que quien no está a favor de la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, le bloquean los permisos y no permiten realizar trámites para obtener cualquier tipo de licencia que solicite. Las extorsiones a las obras en construcción por parte de protección civil, desarrollo urbano, el propio tránsito municipal, pero también las obras que está desarrollando el municipio. Las cantidades que manejan por crear los parques ahorita ecológicos, descargaron 2.4 millones de pesos por cada uno de ellos y no se necesita ser ingeniero o arquitecto para darte cuenta que ahí no están metidos 2.4 millones de pesos. Las obras tendrían que entregarse ahora en diciembre y como podemos ver no están concluidas, ni siquiera avanzadas. Por último, dijo que la corrupción dentro del municipio es interminable, ya que bajaron más de 2.400.000 pesos para parques a los que no se le han invertido ni siquiera 100.000 pesos y que justamente los trabajadores de la construcción pertenecientes al ayuntamiento no van debidamente uniformados, pues trabajan sin cascos, guantes ni chalecos. Me ha tocado tratar con los inspectores de desarrollo urbano y protección civil, que literalmente se violan todo el reglamento al no dar la oportunidad de que uno cuando lo van a inspeccionar presente a sus testigos para verificar que la información sea cierta o el caso de los, ay no recuerdo el otro, las órdenes de inspección que vengan firmadas desde el director de la dependencia. Normalmente ellos traen las hojas en blanco y las firman en el sitio, lo cual es un arma cargada para que ellos puedan extorsionar o en su defecto sancionar a quien no se deje.